El cambio sanluiseño depende de nosotros. Luego del malentendido político del senador por San Luis, Adolfo Rodríguez A con su hermano, el gobernador de Los Puntanos, el Alberto, por diferencias tácticas y de estrategia rodriguesaísta, según dicen los que lo conocen, el legislador del bloque Unidad Justicialista, tras anunciar su no participación en el reciente encuentro de la militancia nacional, realizado en la pedrera Villa Mercedes de la provincia Cuyana, decidió acercar posiciones con el Ejecutivo Nacional. Tras un encuentro previo de más de una hora con el jefe de gabinete Marcos Peña, se saludó muy efusivamente con Mauricio Macri, marcando así un inesperado giro en la política actual, ya que este encuentro cambia al parecer el panorama político argentino. Inmediatamente, el máximo dirigente radical de San Luis, el ingeniero Walter Ceballos, salió al cruce de los múltiples y disímiles comentarios de la arena política sanluiseña, manifestando que la actitud presidencial no lo sorprende, pero que tampoco me es inocuo ni me satisface, enfatizó. El actual funcionario en la Auditoría General de la Nación, explica el por qué Macri, luego de asumir una actitud de adversidad con el gobierno puntano y apoyar con obras al intendente capitalino, ex-kinerista Enrique Ponce, hoy se acerca al Adolfo Rodríguez Sá. Quizás sea producto de la necesidad del PRO de sumar votos en la Cámara de Senadores de la Nación para lograr imponer a su candidata Inés Weinberg de Roca en la Procuraduría Nacional, analiza en una intervención que hace esta mañana por WhatsApp. Tras ratificar que el Presidente de la Nación tiene la responsabilidad institucional de recibir a cualquier legislador nacional que se lo solicita, Ceballos aclara a sus coprovincianos, especialmente a sus correligionarios puntanos, que el cambio en San Luis depende de nosotros, los que creemos y queremos que la provincia necesita una alternativa política que sea capaz de garantizar un gobierno que devuelva a los puntanos la senda del progreso, trabajo e igualdad. Y eso depende de nosotros, no del Presidente Macri, resaltó el dirigente radical. Convoco a mis correligionarios y a todos los hombres, mujeres y jóvenes de San Luis que piensan y sienten que nuestra provincia se merece un mejor destino, finaliza diciendo Walter Ceballos, prometiendo a su vez todo el empeño en lograr el desafío. Y ratificando, depende de nosotros, que no debemos mirar tanto a Buenos Aires y sí acercarnos a los sanliceños, que quieren un cambio serio y en paz. Terminó declarando.